Gracias porque hoy venimos a compartir como hermanos, como amigos en Cristo también, Señor. Y un tiempo especial. Gracias por Cristian, Señor, por haberme traído a este maravilloso lugar. Palmares, Señor, a su hijo, a su padre. ¡Susy! 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 ¿Cómo estás, Huya? ¿Cómo le va? ¡Susy! ¡Susy! Bueno, no, no, no. No, pero este no, ¿qué pasó? ¡Susy! 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 Vale, no, 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 no. Está bien. Bueno, cuéntame una cosa. ¿Qué? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuándo nació el huya de Susy? Eh... 25 de octubre de 1940. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuándo nació William Hussin? 12 del 05 de 1975. Ahí está, ahí está. Cuéntenme una cosa, ¿con cuáles equipos ha jugado William Hussin? La semana pasada ando jugando con los piratas de ahí del centro. Más que todo, yo jugué con Guardia de Levia, Esquipulas, jugué en la Liga Profesional de Candelaria también. Muchos equipos en realidad. Ahora este William Hussin, ¿cuáles equipos han jugado? Bueno, he tenido una bendición, gracias a Dios, de jugar en Zapriza, en la Liga... ¿En la Liga? ¿Somos en la Liga? Sí, en la Liga de fútbolito. Ah, ok. ¿Eso nunca ha jugado en la Liga? Bueno, como ustedes, los actores de fútbol por fuera, Chineva, gracias. ¡Bienvenida mucho! ¡Bienvenida mucho! ¡Bienvenida mucho! Gracias.